Algo en mente tienes tú Por la forma en que me ves Algo en mente tienes tú, mi amor Por la forma en que me ves Oh, sí Que tu decisión me alegre Oh, me hará, me hará sufrir No, no trates de decirme Porque no lo entenderé No, no, no me lo tienes que decir Linda niña Porque ya lo comprendí Tú quieres que yo te olvide Pero no sé, no sé si podré No, 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 no No, 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 no Si algún día me recuerdas Si algún día piensas en mí Amor, amor Si algún día me recuerdas Linda niña Si algún día piensas en mí Oh, sí Pues tú sabes que soy tuyo También sé que eres para mí Tú 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 quieres que yo te olvide, pero no sé, no sé si podré.